A continuación describo cómo crear una tabla dinámica en libro fiscal y podemos ver para qué nos sirve. Lo primero que necesitamos es información organizada en forma de lista. Las columnas representan los campos. Tenemos el campo fecha, el campo venta, el campo sección, el campo región, el campo empleado. Y las pilas representan registros. El 13 de febrero de 2022 hubo una venta por $325,000 pesos. Y en la sección de hombres, en la región norte, el vendedor fue Carlos. Y lo mismo para toda la demás información. Por ejemplo, acá el 3 de marzo de 2022 hubo una venta de $500,000 pesos. La sección de mujer, la región sur y la vendedora fue Ana. Entonces yo me sitúo en cualquier celda de la lista, de los datos. Y no puede haber filas o columnas vacías. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer lo siguiente. Seleccionar insertar en la barra de menús y está la opción de tabla dinámica. Insertar y tabla dinámica. En datos está tabla dinámica. En el menú datos, tabla dinámica. Insertar o editar. Y también acá en la barra de herramientas está la opción de insertar o editar tabla dinámica. Entonces puedo hacer, por ejemplo, acá. Automáticamente se selecciona todo el rango. Está marcada selección actual. Puedo tener intervalo con nombres que está deshabilitada. Selección actual o fuente de datos registradas en K. Son datos externos. Lo más usual es tener selección actual. Es decir, los datos en la hoja. Presiono aceptar. Cuando yo he verificado que está bien la selección. Y también decir que estas tablas dinámicas son muy útiles para grandes cantidades de datos. Yo lo hago con estos pocos para poder interpretar fácilmente los resultados. Sale, se muestra este cuadro de diálogo disposición de tabla dinámica. Entonces, debo completar la información. Campo de datos. Es la información que se va a interpretar. Por ejemplo, en este caso es venta. Campo de datos. Está acá abajo. Suma ventas. Este no lo necesito acá. Entonces, así yo puedo. Acá en campo disponen todos los campos de la lista. Y puedo arrastrarlos a la sección que yo quiera. Por ejemplo, puedo tener filas, campos de filas, campos de columnas para la tabla. Entonces, yo voy a decir que esa tabla va a tener como campos de filas. Va a tener región. Y sección. Ahorita vemos cómo se demuestra eso. Campos de columnas. Por ejemplo, fecha. Y si quiero. Bueno, veamos por ahora. Cómo queda así. Presiono aceptar. Acá hay unas opciones de origen, destino. Intervalo con nombre que está deshabilitada. La selección. Acá está el origen. Y acá el destino. Hoja nueva. O selección. Si digo hoja nueva. Si marco hoja nueva. Va a crear una hoja nueva. Acá puedo modificar la selección. Si fuera que no correspondiera bien a la que está ahí. Ahora sí voy a generar. Presiono aceptar. Se crea una nueva. Una nueva hoja con el nombre. Tabla dinámica. Hoja. Uno. Uno. Y eso es lo que se genera. En la fila va a tener. Región. Y sección. Primero región. Y después sección. En columnas. Va a tener. Fechas. Y se van a calcular. Totales. Así como están viendo. Acá. Agrandar. El ancho de la columna. Para ver. Los valores bien. Y entonces. Lo importante. Acá. Que yo puedo. Acá. Filtrar los resultados. Aparece región. En este. Caso específico. Aparece región. Seleccionado todo. Puedo seleccionar. Desmarcar. Sur. Para que muestre. Solo la información. Del norte. Acá. Está la información. Del norte. Agrandar. Colón. Solo la información. Del norte. Y dentro de. Sección. También puedo escoger. Que. Que no aparezca. Información de niños. Entonces. Estas fueron las ventas. En la región norte. La sección de hombres. Las ventas eran. El 13 de febrero. Y el 3 de marzo. 13 de febrero. 3 de marzo. El 3 de marzo. La región norte. 13 de febrero. El norte. 3 de marzo. Norte. Nosotros todo esto. Podríamos hacerlo. Anualmente. Pero así. Automáticamente. Ahorra. Mucho tiempo. Y podemos interpretarlo bien. Si quiero ver. Solo lo del. Lo del sur. Presiona aceptar. Y quiero ver. Todo. Todo el norte. Acá está el resultado. Sección. Hombre. El 11 de marzo. Las ventas. Estas fueron. Pasan 666.125. Y el 19 de marzo. 500 mil pesos. En total. De esta fila. 1.166.125.50. Y así. Para mujer. Y para niño. Y por columna. El 15 de febrero. Las ventas fueron 439.000 pesos. El primero de marzo las ventas fueron 228.600. El 3 de marzo 500.000. El 11 de marzo 666.125. El 14 de marzo 230.000 pesos. Y el 19 de marzo fueron 912.000 pesos. Por ejemplo, el 19 de marzo en la sección hombres. Las ventas fueron 500.000 pesos. Y de mujer fueron 412.000 pesos. Acá total resultado. Calcula automáticamente esta suma de toda la fila. Es decir, de las ventas del sur en la sección de hombres. Fue total este. Y acá las ventas fueron en la sección sur. En la región sur, sección mujer. Fueron 1.351.000. Y en la región sur, sección niños. Las ventas fueron 459.500. Entonces la interpretación es muy fácil. Podemos generar un gráfico. Acá está el gráfico. Este es otro tema de cómo generar un gráfico. Pero automáticamente podemos dejar este para la rapidez de la explicación. Podemos ver. Hombre, mujer, niños. A la región sur. Las ventas. 11 de marzo es este color verde. De 2022. Y este azul, 19 de marzo. Entonces, es muy interesante. Este, porque acá por ejemplo, con datos. Puedo hacer interpretaciones. Acá en fecha. Puedo ocultar unas fechas. Presiono aceptar. Entonces, se muestra una parte y otra parte. No se muestra. Volvamos al gráfico. Y vemos toda la información. Ahí está toda la información. Puedo crear muchas tablas dinámicas. Con la misma información. Acá necesitamos que sea la región. Que se muestre todo. Ahí está. Entonces, observen que. Las filas acá son un nombre. Y norte. Región. Y sección. Y la columna. Es fecha. Vamos a generar otra tabla dinámica. Entonces, repitamos el procedimiento. Me ubico en cualquier celda de los datos. Y selecciono insertar tabla dinámica. Le digo que esa es la sección. Presiono aceptar. La selección actual. Se muestra estas cuatro secciones. Para llenarlas. Entonces, voy a. Sí. Bueno. Entonces, en datos. Que sea. Ventana. Me equivoque nuevamente. Campos de datos. Va a ir acá. Que sea ventas. El campo de columnas. Que sea empleado. Y como filas. Que sean. Sección. Legión. Y puede incluirse. En esta sección de filtros. Por ejemplo. La fecha. Entonces, veamos. Cómo se comporta. Ah, bueno. Acá lo importante. Campos de datos. Inicialmente pone. Suma. Las muchas funciones. Que puedo utilizar. Suma. Recuento. Promedio. Mediana. Máximo. Mínimo. Producto. Recuentos. Los números. Deviación típica. Deviación estándar. Poblacional. Varianza. Y varianza. Poblacional. Por ejemplo. Puedo calcular. El producto. No. El. Promedio. Presión. Presión aceptar. Y. Ahora sí. Aceptar. Esta es. Nuestra nueva. Tabla dinámica. Que no tiene nada que ver. Es decir. Una presentación totalmente diferente. A la que habíamos. Especializado anteriormente. Acá se creó una hoja. Con el nombre tabla dinámica hoja 2. La anterior tabla dinámica se denominaba tabla dinámica hoja 1. 1. 1. 1. Y acá. 1. 2. Y acá pueden hacer su interpretación. Tenemos la sección. Primera sección. Hombre. Mujer y niños. Acá tenían región y sección. Acá es sección y región. Al contrario. Si yo quiero ver solo lo de hombre. Estas fueron las ventas. 325.546. Y. 546.879. Acá está el resultado. Volvamos a. Seleccionar. Seleccionar todo. En sección. Podemos seleccionar. Por ejemplo. Solo la región norte. Están los resultados de la región norte. Podemos escoger empleados. Ver. Comparar. Ana. Y Josefa. Estas son las ventas de Ana. Y Josefa. En la región norte. Veamos. En todo. Las ventas de Ana. Y Josefa. En la región. Norte. Y sur. Acá. Este filtro que yo incluí. La fecha. Yo puedo. Desmarcar. Algunos valores. Para que se muestre. Solo parcialmente. La información. Así aparece. Pero entonces veamos. Acá en este caso. Para todos los empleados. Y esa sería. Otra vez para. Todos los empleados. O. Para ninguno. Para ninguno. Y selecciono. Por ejemplo. Estos tres primeros. Estos. Maesteria. Las ventas. Esas fechas. Por ejemplo. Esta. Del 13 de febrero. Del 15 de febrero. Del 1 de marzo. Y del. El 14 de marzo. Acá. Están los resultados. Dinámicamente. Pueden interpretar. Y hacer. Selecciones diferentes. Acá. Después de crear. La tabla. Pueden ubicarse. Acá. En la tabla. Y. Hacer clic. En insertar. O editar. Tabla dinámica. Y pueden hacer cambios. Recuerden que. Acá. Si hago doble clic. Puedo cambiar la función. Que no sea promedio. Sino que sea. Suma. Recuento. Sería importante. Para los campos. Que no tienen. Valores numéricos. Acá hay recuento. Solo números también. Bueno. Presiono. Aceptar. Seleccionando la suma. Y presiono aceptar. Ahora muestra. La suma de. Las ventas. De todo. Ahí ven. La tabla dinámica. El total de ventas. Acá. Calculando el total. Automáticamente. Acá también. Total. Filas. Total. Columnas. Y. Recuerden que pueden. Generar. El gráfico. A partir de la tabla dinámica. Esa es la explicación. Que quería. Les espero. Que resulte de utilidad. Gracias. Gracias.